¡WAMPUNCH! Y bueno la verdad es que este capítulo estuvo sensacional en primera instancia Atomic Samurai se luce completamente utilizando la espada solar y por otro lado ahora si tenemos el principio del combate de King contra los ejecutivos lo más esperado por toda Latinoamérica unida así que efectivamente la espera ha valido la pena pero bueno ya estaremos comentando todo lo ocurrido a lo largo del episodio y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 151 está titulado el más grande obstáculo haciendo referencia obviamente a King el más fuerte de todos los héroes de la asociación pero bueno primeramente tenemos una portada que describe a la perfección lo que va a ocurrir en el episodio ya que de un lado tenemos a los héroes King, Atomic Samurai y Bank y por el otro lado tenemos a los ejecutivos y también en el centro a Garou. Además de decirnos la frase que en medio de la batalla el mal despierta. Pero bueno ahora si comenzamos con el episodio donde observamos que el emperador sin hogar está tratando de acabar con los espadachines que a duras penas y pueden resistir todos los ataques de energía de este poderoso villano. Mientras tanto observamos como menciona que estos héroes son bastante testarudos pero que los irá matando lentamente siguiendo un ritmo agradable ya que sabemos que hasta donde hemos visto al emperador sin hogar se mueve como si estuviera dirigiendo una orquesta. También nos comenta que el acabar con estos héroes le va a servir de práctica ya que después de acabar con los héroes se encargará de asesinar a billones de personas, es por eso que no puede cansarse tan fácilmente. De esta manera vemos que el motivo de la resistencia de los espadachines es para darle tiempo a Atomic Samurai de que pueda desenfundar la espada del sol ya que al parecer no es tarea sencilla. De esta forma revelándonos más acerca de esta poderosa espada ya que en una conversación anterior con el líder del consejo espadachín se nos dice que la espada solar es una espada telepática, es decir que la espada solar está viva. Además de que al parecer ella evalúa a su portador para ver si es digno de recibir su poder, debido a que si no es aceptado por la espada es simplemente imposible desenvainarla. Ante esto vemos que en un principio la respuesta de Atomic Samurai es a manera de burla ya que dice que todo esto acerca de que la espada esté con vida suena como a un cuento de hadas. Pero ahora si regresando a la actualidad Atomic Samurai se percata de su error ya que dice que está sintiendo como la espada está investigando dentro de él, obviamente para determinar si este es un digno portador. Mientras tanto observamos como le pregunta a la espada que tipo de espíritu es el que ella tiene para también saber cuál es el espíritu que necesita su portador. Ante esto menciona que en ese momento lo primero que le vino a la mente fue aquel que consideraba como su rival, así es, hablando del mismísimo Bank. Pensando que la mentalidad de Bank básicamente podría ser vista como el flujo de un arroyo de agua. Por lo que si Atomic Samurai trataba de alcanzar un estado mental parecido, él mismo se vería como el reflejo de la superficie del agua. De esta manera logra acceder a un estado de concentración total, en el cual al parecer la espada lo acepta y finalmente le responde permitiéndole desenvainarla. Y es en este punto donde observamos el increíble despliegue de habilidad por parte de Atomic Samurai. La verdad es que se luce de una manera increíble ya que en primera instancia es capaz de rebanar la energía creada por el emperador sin hogar. Efectivamente a pesar de que su nombre es Atomic Samurai, al parecer ya puede tener acceso a cortar partículas subatómicas ya que básicamente está cortando la propia energía. La verdad es que este es un power up impresionante. Pero bueno después de demostrarnos este increíble poder, observamos como los ataques de energía del emperador no son nada para Atomic. Con lo cual este queda completamente indefenso a merced de su corte. Y justo en el momento en el que el emperador sin hogar estaba por ser derrotado, aparece el mismísimo Golden Sperm, el cual al parecer de principio sí es capaz de rivalizar con este poderoso ataque de Atomic Samurai. En ese momento Golden Sperm analiza la situación preguntándose si Atomic Samurai se ha convertido en un monstruo, pero rápidamente se percata que aquello que le está dando poder es la espada. Pensando que lo único que debe hacer es destruirla, pero cuando Golden Sperm intenta hacerlo su brazo es rebanado, demostrándonos una vez más el increíble poder destructivo de esta espada. Ya que como recordaremos la resistencia de Golden Sperm era superior a la de Dark Shine, por lo que sí ya con esta espada Atomic Samurai acaba de aumentar su nivel de poder en cuanto a los clases S se refiere. Además algo que sí me llama mucho la atención es que recordemos que se llegó a mencionar que aquella persona que junte la espada solar y la lunar obtendrá el poder absoluto. Y al parecer esto no era mentira, ya que sí honestamente el poder de Atomic Samurai se incrementó demasiado. Además otro dato interesante es que al parecer el brazo cortado a Golden Sperm estaba formado por 12 trillones de sus células, así que al parecer ha perdido demasiado. Y debido a que todas estas están fusionadas, en teoría este no puede recuperarlas. Mostrándonos esto la verdad es que a mi parecer se incrementa la posibilidad de que lleguemos a ver una forma adicional de Golden Sperm, sabiendo que todavía tiene una gran cantidad de células a su disposición. Pero bueno en ese momento observamos como Atomic Samurai vuelve a envainar la espada solar y se nos demuestra los efectos secundarios que tiene el utilizarla. Ya que sí Atomic Samurai cae agotado después de usarla por unos cuantos segundos. Así que obviamente se nos demuestra que el utilizar esta espada tiene un costo y muy probablemente drena la energía vital para así obtener su máximo poder. De hecho el propio Atomic Samurai habla de una asimilación, es decir una especie de fusión entre el alma de Atomic Samurai y el espíritu de la propia espada. Ante esta situación tanto el emperador sin hogar como Golden Sperm se percatan de que Atomic Samurai alcanzó su límite y obviamente quiere venganza. De esta forma también nos damos cuenta que los espadachines ya no tienen ninguna oportunidad de pelear contra los ejecutivos. Además de que Golden Sperm vuelve a confirmar que Atomic está completamente agotado y que todos los héroes que aún siguen con vida deben de hacer una fila para esperar su turno ya que él se encargará de asesinarlos a todos. Pero en ese momento cuando todo parecía perdido observamos como un sonido empieza a llegar a los oídos de todos los ejecutivos percatándose de que efectivamente King ha llegado al campo de batalla. Ante esto comenzamos a ver las reacciones de cada uno de ellos. En primera instancia Geno se percata de que finalmente King ha aparecido y va a comenzar su pelea. Por otro lado rápidamente las células de Black Sperm mencionan que King fue capaz de derrotar de un solo golpe al cien pies anciano, uno de los ejecutivos más poderosos. Por otro lado se nos muestra también a Metal Bat el cual en un principio iba a ir a respaldar a King pero después recuerda que está hablando del héroe más poderoso de todos por lo que dice que lo mejor es no estorbarle y lo que hará es tratar de retener a las células de Black Sperm para que no escapen. Porque obviamente no tienen ninguna oportunidad contra King. De esta manera algunas células de Black Sperm están molestas ya que al parecer King solo se ha quedado ahí para observarlos. Mencionando que estarían llenos de satisfacción si ellos logran derrotar al humano más fuerte del mundo. Aunque rápidamente Golden Sperm les dice que deben calmarse debido a que no deben tomar a la ligera la situación ya que aquel que está enfrente de ellos es el peleador más fuerte de la asociación de héroes. Y efectivamente si el rango número 4 fue capaz de cortar a Golden Sperm imagínense lo que puede hacer aquel que es considerado como el más fuerte de todos. Bueno obviamente tal vez comparable con Blast pero ahí están en niveles similares. De esta manera también vemos otros comentarios que nos dicen que él es King el mayor obstáculo que tienen y que ellos deberían unirse y tener todas las precauciones para enfrentarlo. Ya que él debe poseer un poder incluso superior al de Tatsumaki por lo que si van a derrotarlo debe ser juntos. Mostrándonos de esta manera una de las viñetas más esperadas que es el comienzo del enfrentamiento de King contra los ejecutivos. Y en este punto me gustaría aclarar algunas diferencias con el webcomic aunque todavía podría llegar a corregirse. En primera instancia en el webcomic también participan Psychos y Evil Natural Water por lo que aún no estoy seguro si esta escena pueda llegar a modificarse a futuro y que estos dos ejecutivos también aparezcan. Por otro lado a diferencia del webcomic en ese punto Golden Sperm no había hecho su aparición por lo que eso es otra diferencia importante. Pero bueno de igual manera creo que la construcción de toda esta situación va a ser sencillamente espectacular. Ya que ahora si continuando con el manga observamos los pensamientos internos de King. El cual comienza a decir maldición 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 ya que incluso si Genos estaba en peligro no hay nada que él pudiera hacer para salvarlo. Por lo que no sabe que demonios está haciendo. Pero de esta manera se nos demuestra que la aparición de King es porque quería salvar a su amigo. Y a pesar de que todos sabemos que no tiene el poder suficiente para acabar con ninguno de estos ejecutivos. Él hizo lo que estaba en su alcance para hacerlo porque King efectivamente es un verdadero hombre. Pero bueno mientras King está pensando todo esto suelta una sonrisa a lo que los ejecutivos se lo toman como una ofensa ya que piensan que él los está subestimando. Riendose de ellos como si no estuvieran ni cerca de su nivel. Ante esta situación la furia de los ejecutivos va incrementando. Por otro lado King sigue pensando que en este momento se encuentra frente a rivales. A los cuales será prácticamente imposible que ellos se intimiden solo con su nombre. Así que King no está muy seguro de lo que va a hacer. Por lo que comienza a pensar que lo mejor sería que aparezca Saitama. Pero lamento decirte King que para la aparición de Saitama todavía falta muchísimo. Ante esto vemos una escena muy graciosa. Ya que en ese preciso momento comienza a salir alguien de entre las rocas. A lo cual King se llena de esperanza creyendo que es su amigo Saitama. Pero lamentablemente es el prisionero lindo lindo y el niño emperador. Los cuales simplemente están muy felices. Ya que al notar que King está presente dicen que tienen la victoria asegurada. Y bueno básicamente eso es lo que todos creemos. Pero bueno de esta manera termina el capítulo. Dándonos simplemente una probadita de lo que va a hacer el King contra los ejecutivos. Y la verdad es que me encanta como empezaron a correr rápidamente los rumores. De que King es capaz de acabar con un ejecutivo de un solo golpe. Por lo que está muy claro que ellos se tomarán las cosas con mucha precaución. Y a pesar de que hay varios héroes en activo actualmente. Creo que ellos sin lugar a dudas van a preferir no intervenir. Para dejar que King actúe y derrote a los ejecutivos. Así que si el próximo episodio se viene en escenas realmente espectaculares y graciosas. Así que me estoy muriendo por ver el próximo episodio. Aunque recuerden que también todavía nos falta ver la conclusión de Garou contra Bank. Por lo que no estoy seguro que es lo que veremos el próximo episodio. Aún así las cosas se están poniendo súper interesantes. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen en los comentarios. Que les pareció esta reinterpretación de King contra los ejecutivos. Que esperan del combate y que creen que pasará en el futuro. Pero bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Panacota, Luis Macosta, Fanny Morales, Roberto Ramos, Benjamín Ricardo, Oscar Edifonso Loredo. Kevin Rangel, Sonkun Sensei, Clover AMB, Vladimir Ordóñez, Paulex29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilches, Rux B, Roberto Pedrero, J. Daniel Alvarado, Soules, Radel, Estadal Mora y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.